El ovario es un órgano que se encuentra en la pelvis femenina, tiene diferentes funciones a través de la vida y puede llegar a generar tumores tanto benignos como malignos que aparecerán en las diferentes etapas de la vida de la mujer. Se encuentran en la mayoría de los casos desde tumores benignos, que son los más frecuentes, hasta tumores malignos de diferentes características teniendo en cuenta la edad de cada paciente. ¿Qué es el ovario? Los ovarios son órganos que generalmente no causan síntomas. Es usual que las mujeres ante cualquier dolor pélvico hablen de tengo un dolor en el ovario y muchas veces es el origen de muchas consultas. Cada mujer debe visitar de forma anual a su médico ginecólogo para un examen general. Probablemente el cáncer de ovario es una enfermedad a la cual llegamos tarde por el mismo hecho en que los ovarios no producen síntomas y este tumor se extiende a la cavidad peritoneal de forma silenciosa. Es por esto que debemos detectar en la consulta diferentes factores de riesgo para intentar prevenir o determinar una aparición temprana de esta patología. Algunos grupos de pacientes ya detectados asociados a otros tumores como el cáncer de mama u otros cánceres de tipo ginecológico pueden tener factores de riesgo familiares o heredofamiliares, lo cual nos permite realizar pruebas genéticas para intentar detectar de una forma mucho más temprana el riesgo y la producción de tumores a nivel del ovario. Es importante comentar con su médico los antecedentes familiares en primer y segundo grado, mamá, hermanas, tías, que puedan llegar a tener cáncer en órganos ginecológicos o en otros órganos. Es importante para nosotros empezar e intentar una detección temprana en esta patología. Los tumores de ovario y el cáncer de ovario tienen un comportamiento diferente a través de toda la vida de la mujer. El cáncer de ovario epiterial es el cáncer de ovario más frecuente y aparece en la edad de la posmenopausia. Es un cáncer muy agresivo, altamente letal. Es el cáncer ginecológico más letal, a pesar de que no es el más frecuente dentro de todos los tumores que ocurren en la mujer. Hay otros tipos de tumores que pueden aparecer en edades más tempranas como los tumores germinales. Este se caracteriza por aparecer en niñas, inclusive mujeres adolescentes y tiene un comportamiento totalmente diferente. Y por último, hay un grupo de tumores que se conoce como tumores estromales o de los cordones sexuales que tienen una aparición aproximadamente entre los 30 a los 50 o 60 años. Específicamente, en el cáncer epiterial de ovario se convierte en una patología muy retadora, porque el diagnóstico es tardío. Quisiéramos llegar un poco más temprano, pero generalmente lo descubrimos en etapas avanzadas. Segundo, se requieren imágenes diagnósticas con una alta precisión para estar establecer la severidad de la enfermedad y poder hacer una planeación del tratamiento. Y ya como tal, el tratamiento del cáncer de ovario tiene dos pilares muy grandes. Uno, que es la cirugía, y dos, que es la quimioterapia. La cirugía es una cirugía no solo del ovario, sino es una cirugía de toda la cavidad abdominal, lo que requiere cirujanos e instituciones y grupos de manejos especializados en lograr este tipo de objetivos. Es por eso que el tratamiento se hace conjunto y intervienen muchos especialistas alrededor de una sola paciente. El tratamiento complementario a esta enfermedad está dado generalmente por quimioterapia. Es una quimioterapia que tiene unas condiciones, que tiene unas indicaciones y que se debe cumplir unos tiempos requeridos para poder ofrecer los mejores resultados posibles a una paciente con cáncer de ovario. Es por eso que el cáncer de ovario no se maneja con una sola persona. Se maneja con una institución y se maneja con un grupo multidisciplinario de médicos que conozcan la enfermedad, que conozcan la paciente y la paciente está en el centro de la atención del equipo de salud. La Fundación Santa Fe es líder en el tratamiento de patologías complejas como el cáncer de ovario. Es por eso que nacen iniciativas como el programa de cuidado clínico en cáncer epiterial de ovario. Los invitamos a conocerlo y que visiten nuestra institución.